El senador por la provincia de San Juan, Feli Bautista, depositó un proyecto de ley que crea el sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, lo que ocuparía las competencias del Ministerio de la Mujer. Ante esta realidad, la encargada de asuntos jurídicos de esta entidad en la ciudad de San Francisco de Macorís, licenciada Modesto Oreña, califica la posible aprobación del anteproyecto como un retroceso. Nosotros entendemos que sería un retroceso a lo que nosotros estamos ejerciendo hasta ahora, puesto que, como ustedes saben, nosotros le damos apoyo a las mujeres, la acompañamos en los asuntos legales a los tribunales y las diferentes fiscalías, así como también a los tribunales de niños, niñas y adolescentes, defendiendo los derechos, obviamente, de la mujer y de los niños. La licenciada Oreña dijo estar a la espera de la postura que adoptará la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, ante este particular. Pero, nada, nosotros vamos a esperar que la Ministra se pronuncie al respecto, puesto que nosotros entendemos que, como te dije anterior, sería un retroceso a lo que nosotros estamos ejerciendo. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.